Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y en otra información hay alerta por la supuesta muerte del jefe de seguridad del Chapo. La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó que las huellas dactilares de uno de los cuatro cadáveres encontrados en un camino de terracería de la comunidad de los tanques en el municipio de Elota pertenecen a Mario Alejandro Aponte Gómez, supuesto gatillero de Joaquín Guzmán Loera. El Procurador Estatal, Antonio Higuera, dijo que las huellas coinciden con las registradas en una licencia de conducir expedida en el 2002 a nombre de Aponte Gómez. Sin embargo, no se tiene la certeza de su identidad porque falta corroborarla con genética forense, además de la identificación de sus familiares.